Bueno, acá estamos con este que es un clásico y todoterreno. Es el Boh Obuxus. Es una planta que los egipcios usaban para hacer muebles, para hacer flautas de madera y para hacer liras, para tocar la lira de una madera que se ven acá. Este es un pequeño arbolito, es una madera muy dura, muy dura. El Bohuxus es una planta que tiene la hoja todo el año, es decir, hoja persistente. La hoja es muy chiquita, ¿ven? Ahobada se dice. Y es muy tolerante a enfermedades, a plagas, a hongos. Es muy rústica y tolera también el frío y el calor. Es una planta que se la ve en jardines clásicos como Versace, por ejemplo, en Francia porque marca claramente, por ejemplo, un cantero para dividir espacios hasta por una huerta, para marcar un lugar o una huerta. Y a su vez se le puede hacer un manejo topiario. Topiario es cuando se hace el arte, que es con una tijera. Este Bohuxus, por ejemplo, que está en estado natural, una tijera se le da forma de bocha, por ejemplo, ¿no? Redondeada. Hay incluso jardines que le dan formas de animales. Vieron que por ahí un ciervo, un perrito, lo que sea. Mickey, exactamente, Gonza. En Disney hay muchos personajes de Disney que tienen la forma de Mickey, de Pluto, el que sea, a partir de cortar con una tijera estos buzos. Un dato muy interesante es que la flor es muy chiquitita, casi imperceptible. No tiene pétalos, es a pétala. Y deriva la flor en un fruto, como todo flor que termina en fruto. Este es el fruto que empieza a madurar ahora en principio de otoño e invierno. El fruto, acá van a ver, lo voy a cortar con la uña, está verde todavía. Pero en este fruto van a estar las semillas. ¿Cómo? Es muy interesante este tema. ¿Cómo dispersa las semillas el buxus, como otras pocas plantas? A través de la explosión del fruto. El fruto se empieza a hinchar, se llama diseminación autocoria. Y en un momento se hincha tanto que explota. O sea, expulsa el fruto, la semilla se expulsa y cae a unos hasta 3 metros de distancia de la planta madre. Entonces, la deicencia, la apertura del fruto es por explosión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, agarran muchos frutos de buxus y los ponen en una mesa, los tienen que tapar con una tela porque si empiezan a explotar van a perder las semillas. Otro dato muy importante del buxus es que la hoja y el fruto son venenosos. Realmente son tóxicos y muy venenosos. No hay que consumirlos, sépanlo. Porque en realidad la planta no se usa como comestible, sino que se usa para marcar un camino de entrada, para marcar el límite de un cantero. Como cerco puede andar, pero el crecimiento de esta planta es muy lento. Entonces van a tardar hasta que llegue a los 2 metros que le dé privacidad. Para huertos, para un camino de entrada, para separación. Es decir, también es una planta por una terraza, como punto focal sola, en una maceta, en un patio. Una planta que tiene muchos usos, que es muy rústica, tolera enfermedades y también clima frío, clima seco. Es decir, realmente es una planta con muchos usos. Muy recomendable, ténganla en cuenta, como una planta que tiene la hoja todo el año, que les da privacidad y les da una estructura a un jardín todo el tiempo. Todo el año, para tenerlo durante años, porque es de crecimiento lento. Bueno, espero que les guste el Boj o Buxus. Hasta la próxima. Una cosa más, me olvidaba. Acá en Spinelli tienen unos busos muy buenos, de muy buena altura, para un jardín, una terraza o un patio. No se pierdan.